Si el agua está revuelta, no me la tomo de un trago El pastel es pa' partirse y repartir el bocado Pero yo antes de probarlo, miro como he cortado En la mano que nos vemos, no es correcto ser confiado Si es de gusto los mejores, la mujer y un buen caballo Y con tus dedos son amigos, que me traigan un buen trago Quiero toda mi familia, mi tesoro más sagrado No para atar la tira Recitas tienen mi apodo, y muy gordo el expediente Y ya veo como todos, que si piden surta el cliente Lo prohibido es el mejor señor Que ha dejado más billetes Como es posible La gente, que se siente, que se siente, que se siente ¡Gracias! 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 La baraja. Vamos, aquí Pásquez. Hago un todo, dos minutos por jugar. Hago un todo, dos minutos por jugar. Vamos a dar dos. Dos, vale. Además, saquenla para afuera. Ya, faltan dos minutos. En MP3. Más arriba, maquillado. Más arriba. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!